Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado al 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí. Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo, de alguna manera, quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia. Como hablaba antes, creo que llegó el momento de analizándolo y pensándolo, dejar el fútbol europeo, mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por estos lados y bueno, vivir la liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día. Me hizo gustado despedirme, como se despidió ahora a Buzzi, Jordi, o como le pasó a Xavi, Iniesta en su momento. Me hizo gustado irme de esa manera, poder haberme despedido de la gente, pero si hice una cuestión de dinero, me he ido a Arabia o a otro lado, donde me ofrecía muchísimo dinero y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero. Como decía recién, la verdad que fueron dos años donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos, yo en Barcelona lo llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona o el compartir actividades con ellos. Buena noticia, Leo Messi, también en estos días, apenas tres días después de que se reunió su padre con Joan Laporta un lunes en la ciudad Condal, pues vio que no tenía para avanzar ese ofrecimiento del FC Barcelona y puso punto final a su estancia en el Balompié Europeo con semejantes registros. Si queremos medirlo en números, pues son también arrolladores los números de Leo Messi. Próximo a cumplir 36 años de edad, si queremos medir más números, la cuenta oficial de Instagram del Inter de Miami tenía 1.300.000 seguidores el día que Leo Messi, antes de que se hiciera oficial su traspaso, hoy va en 7.700.000 seguidores. El boleto más barato pasó de 27.30 dólares a 400 dólares, además de que los agotó en cuestión de unos dos o tres días. Yo te iba a preguntar, ¿está bien ese número de ocho pichichis? Ajá. ¿Está bien? Sí. Bueno, cuando hablamos de goleadores no hablamos de Messi. No. Normalmente piensas... Futbolista total le hablas, ¿no? Ok. Sí, pero ocho pichichis. Nada más. Siete balones de oro. Sí, sí, sí. Exacto. El nivel de Messi llama la atención, pero el tiempo que ha durado en ese nivel creo que es todavía más... Es extraordinario, no hay manera de definirlo. Los grandes futbolistas de todas las épocas han tenido una época, precisamente un momento de historia, un año, dos años, tres años, cinco años. Messi lleva 15 años en el más alto nivel. De verdad, es increíble. Sí se acaban los adjetivos para hablar de Messi. Messi, ¿qué tipo más maduro, qué tipo más ecuánime? Uno no se lo esperaría, quizás, cuando decían algunos... Es que su forma de ser hasta parece un tipo exageradamente retraído y demás. No, no, yo creo que es un tipo realmente... Es un genio en todo el sentido de la palabra, en toda la extensión de la palabra. Sí. Richard, ¿tú qué opinas del siguiente punto? Apenas en diciembre hablábamos de Leo Messi, campeón del mundo. Y hoy hablamos de Leo Messi, que pone punto final a su carrera europea y que se va al Inter de Miami. Que propiamente se retira del fútbol de alta competencia. ¿Es criticable eso? No, en absoluto. A ver, en realidad hay que ponerse en el plan de que se encontró a Lionel Messi antes de tomar esta decisión. Ciertamente no hay muchos equipos hoy en Europa que pudieran apostar económicamente por Lionel Messi. De hecho, no hubo ninguno en Europa que hiciera una oferta. Incluso el Barcelona nunca le ofreció nada a Lionel Messi, más que promesas y más que supuestos y más que ilusiones, que al final fueron puro humo como el que trató de vender Joan Laporta a la afición culé. Las únicas dos ofertas que recibió Lionel Messi fueron Arabia Saudita y la de la MLS. No es que llegaran estas dos ofertas porque él no tuviera el talento, probablemente porque no tenían en Europa ni el dinero con el cual querer destinar el fichaje de Lionel Messi, salvo de pronto algún equipo inglés lo pudiera hacer, pero no había uno que estuviera de pronto dispuesto a reconstruir un plantel en torno a la figura de Lionel Messi. Porque si bien Lionel Messi fue la gran figura de Argentina en la pasada edición de la Copa del Mundo, eso no significa que va a llegar a cualquier equipo y con los jugadores que está estructurado, por decir, el Manchester City o el Chelsea o cualquiera, lo va a poder insertar sin tener que variar y desacomodar y tratar de ajustar al equipo de una manera diferente. Ese es otro de los motivos. Entonces, las únicas dos ofertas que recibió Lionel Messi fue la multimillonaria propuesta de Arabia Saudita, la oferta bastante millonaria y muy jugosa también de parte del Inter Miami y de la MLS, pero la realidad es que esas fueron las únicas dos propuestas. Cuando se fue a reunir el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, con Laporta, pues fue simplemente a escuchar la soltadera de humo. Barcelona nunca hizo una oferta por Messi, Barcelona no tenía, no tiene todavía, cómo ofrecerle algo realmente a Lionel Messi y creo que terminan de empujar esa decisión para que Messi pues ya no siga en Europa, no siga en Europa porque no hubo una oferta, porque no se la pudieron hacer, no porque no la merezca, no porque nadie lo quisiera, porque no se la pudieron hacer. Y definitivamente, creo que de las dos propuestas va a una que le conviene mucho más, le conviene mucho más en cuanto a lo futbolístico, porque creo que la MLS está varios peldaños por arriba de la Liga de Arabia Saudita, más allá de que esté Benzema, que esté Cristiano Ronaldo, el próximo Mundial es en Estados Unidos, le va a ayudar mucho a él y a su imagen y la próxima Copa América también, donde él con Argentina quiere revalidar el título, todo le viene redondo para que Messi viniera a la MLS. Por supuesto, Champions ha ganado, Pichichi ya decías los ha ganado también, montón de goles, ya también fue campeón en Francia, fue campeón del mundo y creo que también se vale bajarle un poco los decibeles a esa exigencia competitiva. Lo hizo Xavi cuando se fue a Catar, lo hizo Iniesta cuando se fue a Japón, lo hizo Cristiano Ronaldo ahora que se ha ido a Arabia, lo hizo Pelé cuando se fue a Estados Unidos, también por un tema de finanzas, lo hizo Ronaldinho cuando se vino a jugar al Querétaro, entonces ocurre en figuras de esa talla. A ver, no sé si quieran hablar un poco más de Messi o también de cómo queda el Barcelona después de esta enésima acción de vender humo, porque es tal y como dice Richard, cuando Jorge Messi se sienta a platicar con Joan Laporta, dice, a ver, resolvieron su parte económica y dice, bueno, sí, tenemos un plan de viabilidad. ¿Y en qué consiste su plan de viabilidad? Que por cada 10 millones que vendan, pueden solamente hacer compras por 4 millones, o sea, solamente al 40%, lo cual obligaba al Barcelona a desmantelar una parte de su base para poder incorporar a Leo Messi. Entonces, no había manera, tenía pies de barro esa propuesta que venía alimentando el propio Barcelona desde Laporta, desde Xavi, Xavi mismo, que después se subió también a ese mismo tren y el comunicado del Barcelona me parece ridículo el día que se hace oficial lo de Messi al Inter. Decidió también irse a un menor nivel. Es que el ridículo del Barcelona no encuentra límites. Sí, de verdad. Y seguramente hubo complicidad entre Xavi y Laporta, porque suele suceder en esos casos, si cada quien cuida su chamba es real. Xavi alentó la posibilidad de que Messi llegara al Barcelona sin ningún fundamento, sin ningún fundamento. Él yo creo que se tendría que haber mantenido al margen. Lo de Laporta es grotesco, lo de Laporta es grotesco. Y Messi vuelve a dar una cachetada con Guante Blanco, realmente. Se mantiene lejos de la polémica. Sí deja muy en claro que le dolió como salió, que le hubiera gustado, y estoy seguro, despedirse del Barça de otra manera. Y que también el aspecto económico no es... Claro que no es fundamental. Oye, pero va a ganar un montón también. Va a ganar mucho. Con todos los bonos. Sí, no, no, totalmente. No va a ganar lo que en Arabia, pero no se queda muy lejos. No. Ahora, ¿qué liga? La llegada de Messi a la liga MLS, fíjate, es muy interesante decirlo, o Richard, ¿qué otra liga se ha beneficiado, como hoy se va a beneficiar la MLS, con la llegada de Messi? ¿Qué liga? ¿La árabe con Cristiano? Pues no. No, no, no. ¿Quién más? Yo te diría que ni la propia francesa, cuando llegó dos años más joven Leo Messi. Claro que tampoco. Tampoco. Nada. Lo de la MLS, porque además hay potencial en la MLS. Nada. Uy, no, bueno, todo. Claro. O sea, yo creo que es una gran sociedad, si lo queremos ver así. Además con el Mundial en puerta. Sí, todo. Además con el tremendo mercado que es. Permíteme, permíteme. Sí, Richard. Permíteme añadirle algo. En 2007, David Beckham dejó al Real Madrid saliendo campeón en Madrid con Fabio Capello y fichó por el Galaxy de Los Ángeles. En aquel momento, en el 2007, fue un contrato muy parecido, quizá cambiando las cifras, pero muy parecido al que hoy se le ofrece a Lionel Messi. Y el impacto positivo para la MLS permitió que a lo largo del tiempo la MLS lograra estar televisada en los cinco continentes. Ninguna liga del occidente, ni la mexicana, ni la argentina, ni la brasileña, es televisada en los cinco continentes. La MLS sí. Eso se logra a través de aquel momento, el boom que empezó con David Beckham y logró que las televisoras quisieran comprar los derechos. Bueno, imagínate tú lo que va a ser ahora el impacto a nivel internacional, a nivel global, con la llegada de Lionel Messi a la MLS. Bueno, ahora que mencionas a Beckham, Beckham recuerdo que alguna vez lo prestaron al París Saint-Germain, al Milan, ya estando en la MLS, pero el calendario era diferente. Ahora el calendario no te permite que ocurra eso si por ahí estaban pensando en que Messi fuera cedido al Barcelona al menos algún tiempo. Esta vez no se podrá. Vámonos a pausa. ¿Qué tema este de Leo Messi? Jugadores con más títulos en su carrera, pues ahí está también. Si queremos medirlo por títulos, pues ahí los tienen. Queremos medirlo por goles, ahí están también. Queremos medirlo como futbolista total, como establecía Paco al inicio de este bloque. También Messi tiene un lugar entre los mejores.